Vamos a buscar la información de la danza, por supuesto, porque uno, viendo las redes sociales, los estados, aparecen los chicos y las chicas, los bailarines y las bailarinas de añoranza por todos lados. Digo, ¿qué pasó acá? Que están subiendo un escenario, festejando, recibiendo un premio, padres contentos, niños aún más contentos, todos los bailarines y las bailarinas. Y le preguntamos al profe y estuvimos en un certamen, me dice, y ya está en contacto a través de videollamada, el profe Emanuel Homero Álvarez, ahí profe y director de añoranza. ¿Cómo estás, Ema? Bienvenido. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos, para todo el público. ¿Han invadido las redes sociales? ¿Qué pasó ahí? Así parece, mucha repercusión, mucha repercusión hasta el día de ahora, hasta este momento, digamos. Estamos respondiendo mensajes, posteos, comentarios en todas las redes de lo que ha sido nuestra participación el pasado sábado 26, en el certamen Tuzunay 2023, que fue en Villa del Rosario. Y bueno, creo que está la repercusión a flor de piel de lo que nos ha pasado, ¿no es cierto, Mati? Mira, mira que las redes sociales están colmadas de campañas, de candidatos, de mensajes para las elecciones de Oliva, pero ustedes estuvieron firmes durante todo el fin de semana. Qué bueno esto. Contame de qué se trata este certamen y la participación, cómo es que llega añoranza allí. Bueno, Mati, los certámenes de folclores, gracias a Dios y por suerte, existen en varios puntos del país, ¿no es cierto? En varias ciudades, el cual ya no es como antes, que eran a través de invitaciones, por correo, por hotmail y demás, sino que ahora cada institución que realice ese certamen sube un flyer con importantes jurados, que es ahí donde el profesor a llevar a sus niños evalúa qué tan importante es este tipo de certamen, ¿no es cierto? Es por ahí lo primero que uno se fija a la hora de proyectar el año, porque por lo general cuando comienza el año los profes ya tienen qué fecha realizan su certamen. Entonces, a través de flyers, de publicidades, uno se va interiorizando, pidiendo las bases en cuanto a categorías, rubros a participar, llámese sonistas de malambo, cuartetos de malambo, parejas estilizadas, tradicional, conjunto, infantiles, en ballet, en adultos. Entonces, uno pone en mesa de qué se tratan los rubros, quiénes son los jurados y, bueno, le decimos y evaluamos qué tenemos para llevar, ¿no es cierto? Y bueno, con el correr del tiempo uno se va preparando, hace no solamente las clases habituales de la semana en la academia, sino también mucha hora extra, Mati, mucha hora extra, tanto sea con los solistas de malambo, con los cuartetos, con las parejas, porque bueno, por ahí no podés ponerte a preparar a los solistas de malambo y dejar todo el conjunto sentadito, ¿no es cierto? Lleva su tiempo, su trabajo y su inversión. Claro, porque respetas en la academia los horarios de ensayo, de entrenamiento, de práctica, de los grupos habituales, en los horarios habituales, con las edades, como vos los tenés segmentados, y además se le suma ese entrenamiento, esa práctica aparte. Exactamente, Mati, no solamente días, sino también carga horaria, ¿no es cierto? Porque lleva toda una preparación, buscar la música, buscar el atuendo, la preparación misma de cada rutina, entonces bueno, ir más o menos por el lado que el jurado sabemos a lo que le puede llegar a gustar o captar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, hay toda una preparación, Mati, detrás de todo un año, ¿no es cierto? Y mucho más en esto de los certámenes, que yo siempre digo que por ahí si algo uno ha podido llegar a aprender es mucho por la parte de los certámenes. Claro. Poniendo tu rutina, teniendo la devolución de los jurados para mejorar, compartiendo con profes, observando otro tipo de trabajos, enriquecerse a través de todos los cuadros que pueden llegar a presentar a otras academias. No solamente artístico y humano es lo que nos brinda los certámenes, Mati. Sin duda. En fin, artísticamente y humanamente, lo que los chicos, por ejemplo, el sábado, todavía estamos con un par de lágrimas por la emoción. Muchos chicos han participado por primera vez, Mati. Y déjame, espero no emocionarme porque ando... Dale, dale, dale. ¿Cómo que no? Vale. No, el tema de que tus alumnos por ahí se emocionen realizando la rutina, Mati, es tremendo. Una cosa es bajar... En el medio de la rutina, en el medio de la performance, ¿se emocionan? Y sí, Mati. Sí. Sí, uno por ahí está acostumbrado a... A ver, que te emocionas vos como espectador, ¿no es cierto? Sí. Ese ida y vuelta. Obvio, el artista también se emociona arriba del escenario, pero lo lleva muy adentro. Y soltar esa emoción a través de lágrimas es tremendo. O sea, es magnífico. Es logrado. Más allá de un premio, Mati, por lo general uno se emociona cuando baja por el abrazo de su compañero, de sus padres, de su profesor. Pero emocionarse mientras estás haciendo la rutina, ya sea de la pareja o en este caso los malambos y demás, y ver tus alumnos ahí con toda la garra. Y eso que es, Emma, has estado y estás arriba de los escenarios continuamente, pero ¿eso qué es para el artista? Es que está identificándose con la coreo, con la performance, con la puesta, con la emoción, con el sentir del baile. ¿Qué es eso? ¿Por qué el artista llega a ese momento de la emoción a medida que está desarrollando su práctica? Bueno, o lloro o te respondo, Mati. O lloro o te respondo. No, no. Vos cuando estás discutiendo yo creo que debe pasar por ese lado, ver todo, cómo llegás a ese momento. En las frustraciones, en no salir un zapateo, en no salir un zarandeo, en el sacrificio de tu padre. Bueno. Pero ese es el momento sumo del artista, del bailarín, porque te estás dando cuenta que lo estás dando todo y eso, ese 120% que tanto te costó en el ensayo, en la práctica, en las horas extras, está teniendo efecto, está dando frutos ante un jurado, ante otros participantes. Por ahí va, Capaz. Sí, totalmente. Es así. Hay muchísimas cosas detrás. Pasar frío, encontrarnos, que se te rompa la bota, en pleno ensayo que sale el taco, que hoy, profe, tengo que decirle a mi papá que me tiene que arreglar el taco y toda la inversión que hay detrás del traje, una cosa más. ¿Me entendés, Mati? Yo siempre digo que no son gastos, que son inversiones. Y los niños perciben todo eso, Mati. ¿Me entendés? Y cuando están arriba de la señal, se acuerdan de todo. Y es maravilloso. Bueno, ¿cuántos fueron? ¿La delegación de añoranza? ¿En qué cantidad? Bueno, en esta oportunidad fuimos 20 participantes en infantil y juvenil y 6 chicas del ballet mayor, el cual hemos ido a hacer un proyecto nuevo de un cuadro femenino, muy importante e interesante, que ya próximamente lo vamos a estar montando, ya sea en el teatro de acá o en las peñas. La gente ya lo va a poder conocer. Y hemos presentado, bueno, cuartetos de malambos, solistas, parejas, rutinas de mujeres solas, como con Mundo Fermanino. Y, bueno, otras academias han llevado distintos rubros. Hemos obtenido muchos primeros premios, ¿no es cierto, Mati? El certamen de entrega una copa por mayoría de puntos al grupo menor, una copa por mayoría de puntos al grupo ballet, y una copa por mayoría de puntos a los adultos. Sí. Sí. Nosotros hemos llevado muchos rubros en cuanto a menor, y hemos sacado todos los primeros premios. Y hemos llevado un rubro femenino. Como las otras academias también llevaron salteado el rubro, no completo, se han repartido entre menciones especiales y tercer premio, y hasta desiertos también. Porque más allá de que el jurado o el festival otorgue primero, segundo, tercero, si el jurado ve que no llegaste, hiciste lo mérito y el puntaje para llegar a tercero, o segundo, primero, el premio queda desierto. Claro. Hay primeros y segundos entregados, y tercero, no alcanzaste a cubrir esa exigencia del jurado. O muchas veces estás solo en un rubro, un ejemplo, un conjunto estilizado. Dicen, estamos nosotros solos en el rubro, acá el primero es nuestro. Bueno, pasó que le dieron tercer premio porque no llegó ni siquiera a ser segundo ni primero en sus méritos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es un interés. No te van a regalar nada, digamos. Exactamente, eso es muy importante. Bueno, estuvimos con impecables jurados como Lorena Bossi, una gran maestra, una gran maestra que lleva mucho el tema de lo que es atuendos tradicionales, historiadora de todo lo que es la ropa. Estuvimos con el campeón nacional de Malambo, el colo Sergio Salazar, y el campeón de Chamamé, Mauro Gorocito. Entonces, no estuvimos con ninguno improvisado siendo el jurado, ¿me entendés? Entonces, a la hora de uno ir a un certamen, se fijan todas esas cuestiones. ¿Que son los de la foto, Ema? ¿Son los de la foto? Son los de la foto. Son los de la foto. Iba a estar el último campeón nacional de Malambo, que es Mauro Belac, pero no ha podido venir porque justo tenía actuación y una gira con Malego. Pero pertenece a Malego, entonces no ha podido venir, pero sí estuvo disponible el campeón Sergio Salazar de San Juan. Entonces, Mati, como te decía recién, al otorgar distintas copas, yo no la esperaba, porque solamente tuvimos fuerte en lo que es menor. Pero al ser así de esa manera y que se han repartido muchos terceros y menciones especiales las demás academias, fuimos una de las pocas que ha ganado muchos primeros. Entonces, en la general, cuando nos estamos yendo y nombro a la Academia de Ignorance como mejor delegación del Festival 2023, imagínate, primera vez en 10 años, el 8 de abril del 2024, vamos a cumplir 10 años, Mati, con la Academia, y por primera vez ganamos una Copa Challenger, una Copa a nivel de Academias. Entonces, es por eso la repercusión, Mati, que estás viendo en la red. Tremendo, pero es tremendo. Fueron 26, ustedes, pero en total fueron a invadir Villa. ¿Cuántas familias viajaron? ¿Cuántas personas viajaron? Un montón. Imagínate que creo que eran tres o cuatro acompañantes por cada niño. Sí, faltaba la mole-mole, nomás en Villa del Rosario y estaban todos. Pero sí, sí, la verdad fue una jornada... Ahora, ¿dónde van ustedes? Acá los convocan siempre. ¿Dónde van? La familia, ¿cómo los acompaña, no? Eso también es parte de esa emoción de los bailarines. Oh, es importante. Sí. Sí, hablo poco, Mati, porque estoy bastante emocionado. Está buenísimo. Te pido disculpas. Está buenísimo. Pero, a ver, la vestimenta... Veía ahí, en las imágenes que estabas pasando y que has compartido y que estamos poniendo en pantalla, también, la del grupo de adultos, mujeres, que hay seis, están vestidas de señoras. Contame un poquito, hablemos un poquito de la... De la inventaria y también de esa corea. Bueno, es un cuadro interpretado por mujeres de los años 50. Trabajando en una fábrica de confecciones de ropa con máquinas de coser, ¿me entendés? Y de repente, se va a ir a un paso doble. Entonces, bueno, de eso se trata un poco la apuesta que queremos realizar. Vos ves a chicas ahí de 12, 13, 14, 20 años, transformadas en mujeres de los años 50. ¿Me entendés? Con una producción importante de maquillaje, de pelo, de búsqueda, de estudiar la ropa, de estudiar el calzado, de que si este arroba, este arroba, si los botones van, si es una pollera entera, si es de dos partes. Hay una historia detrás y un trabajo, una documentación, la tenemos para presentar el jurado, que la venimos trabajando ya hace un tiempo, Mati. Entonces, yo creo que en cualquier momento va a salir a la luz acá, próximamente. Esto te lo guardás para el aniversario, supongo. No lo vas a estar mostrando en algunos otros eventos. Viste que te llaman para todos los eventos. Es verdad, Mati, gracias a Dios, bueno, nos llaman mucho, se ve que, bueno, a los colegios, el municipio mismo, la gente concurre cada vez que está en Yoranzi, y bueno, eso nos pone más que feliz, Mati, es verdad, vos decís, es verdad lo que decís, perdón, en cuanto a la convocatoria que tenemos. Y yo lo iba a presentar en otro momento, pero me acabas de dar una idea que seguramente va a ser para el aniversario. Voy a ir a cambiar un poco lo que vengo a notar. Claro, digo, para guardatelo para vos, para la gente, para el show, porque los padres seguramente ya lo vieron, hay algunos, están con los videitos, pero verlo así, en vivo a esos nuevos trabajos, a esas nuevas exigencias, y que además tienen premios, debe ser impactante, y esperamos ese momento. Todas coreografías nuevas hemos presentado, todos trabajos nuevos, así que, sí, sí, que tengo que seguir trabajando con más rubros, que eso ya está en carpeta para un próximo certamen. Chema, y qué bueno, y qué bueno esto, porque te digo, arranca septiembre, ahora en horas, nada más, y ya estamos en la parte donde se están definiendo la grilla o las grillas de los distintos festivales, ¿no? Eso también está bueno para ustedes. Sí, sí, está bueno a nivel festival para ir a participar y poder mostrar, ¿no? Pero en cuanto a lo que es competencia, por ahí, el cronograma anual ya lo tenemos de febrero, marzo, cuando los profes van proyectando su festival. Es por eso que te quería comentar que el mes que viene, en septiembre, íbamos a ir al festival de la agrupación folclórica Villa María, que se iba a realizar en el anfiteatro el día 23 y el día 24 de septiembre, pero la semana previa, el viernes, lo acaban de suspender el certamen. Sabemos lo que es montar un evento de todo un día, ni hablar dos días como lo que iban a hacer los chicos de la agrupación. Yo creo que es a causa, un poco comentábamos ahí con los profes en Villa del Rosario, y de fuentes de organización también de profes de la agrupación, que está complicada la situación, entonces por eso se desestimó el certamen. Los costos, ¿cómo haces hoy? ¿Cómo haces? Exactamente. Nadie te garantiza nada que una academia vaya a participar a tu certamen. Entonces es muy difícil. Planificaste febrero, marzo, abril, el evento, los gastos, más o menos, y demás, y de buenas a primeras tenés un 100% más de los costos elementales para la organización. Para una academia, para una organización de estas características, es prácticamente inviable oponerse en gastos a pagar a futuro, y que tampoco es la idea. Y más, Mati, en lo que es la parte cultural, que siempre nos importa. No, olvídate. Un poquito más que lo otro, nosotros, entonces imagínate lo que es. Olvídate, olvídate. Fueron golpeados en la pandemia, en plena pandemia, que también alzaste vos, te hiciste escuchar, nadie valoraba, nadie miraba para ese lado. Cuando toda la rueda empezó a circular, tampoco miraron para ese lado, tampoco mirarán. Como viste que no hay mucho incentivo desde la cuestión oficial o gubernamental en eso. Pero bueno, son otros temas que siempre están latentes en la Argentina, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Oliva, que ustedes lo analizan muy bien porque lo viven y lo palpitan todos los días. Exactamente, Mati. Creo que eso de la pandemia, hablando con unas madres días atrás, nos dio mucha fuerza. Nos dio mucha fuerza para hoy seguir creciendo, Mati, porque fue bastante duro. Fue muy, muy duro y más no teniendo la ayuda absolutamente de nadie, Mati. Pero acá estamos, de pie y con muchas ganas de seguir creciendo. Pero te llamé, te convoqué para una buena noticia que es esa. Cerramos con esa enorme noticia para el mundo artístico de la ciudad de Oliva, para el interior de la provincia. Te están viendo desde Canal 20 para el interior de la provincia de Córdoba. Ema, felicitaciones, añoranza a cada uno de los bailarines, a cada una de las bailarinas. Realmente un esfuerzo de toda la academia. Así que vaya nuestro saludo, nuestras felicitaciones. Y lo mejor para lo que se viene, que después de esta puerta que se vuelve a abrir del éxito, del esfuerzo, de los premios y demás, sin duda que va a llegar y va a ser de ahora en adelante todo sonrisa, a toda emoción y a disfrutar de esta última parte del año. Felicitaciones, Ema. Gracias, Mati. Muchísimas gracias. Y voy a aprovechar este momento. Aproveche. Voy a ser muy breve para comentarte que próximamente podemos hacer otro ida y vuelta o si no me llego a tus estudios. Seguramente la ciudad ya está escuchando o muchos comercios han recibido la visita de padres, solicitando una ayuda de un auspicio, Mati, para realizar el 7 de octubre nuestra peña denominada Tras el Sueño. El sueño de poder tener nuestro propio espacio, Mati. Si querés lo dejamos ahí. Ah, ah, pará, pará, pará. Que van a buscar un espacio, van a buscar la propia sede de añoranza. Así es. Sí, así es, Mati. Ah, tan corto. Está todo encaminado. Necesitamos mucho la ayuda de la ciudad, que sé que la vamos a recibir. Pero si vos bancás a todas las instituciones, a todas las organizaciones, mirá si todas las organizaciones no van a poder bancar a una persona. Vos y la academia bancan a un montón. Con los eventos, con la participación, con los ensayos, con los esfuerzos. Mirá, buenísimo. Sin duda que lo van a lograr. Dejo que lo digas vos, Mati. ¿Cómo? Que dejo que lo digas vos a eso. Yo no lo voy a decir. Pero eso está claro, con un poquito de sentido común. El del otro lado se debería dar. Pero, Mati, es que de eso se trata, Mati. De eso se trata. El ida y vuelta, de ayudarnos entre las instituciones. ¿Me entendés? De ayudarnos entre las instituciones siempre como tiene que ser. Nosotros participando de una peña, llevando a los niños, llevando a nuestros padres que nos acompañen para colaborar con una entrada, con un espectáculo. Y por ahí, recibir de las instituciones o del mismo pueblo un auspicio, un auspicio mínimo, participando de la peña o preguntando qué les hace falta. Entonces, creo que es un ida y vuelta. Nosotros, Mati, vamos a estar iguales. De todas maneras, siempre vamos a estar para quienes nos necesitan. Siempre. Pero las instituciones, esto lo vuelvo a decir yo, pero las instituciones deberían saber que muchos actos gubernamentales también deberían saber que muchas de esas organizaciones, sin la participación, por ejemplo, de añoranza con sus cuadros de baile, con sus bailarines y bailarinas, esos eventos serían mucho más chicos o de bajísima concurrencia de público. Y eventos que cuentan con esta participación, está la concurrencia asegurada. Ema, ¿viene alguna otra parte en esta segunda mitad del año del show de añoranza, de lo que realizan de manera especial como evento? ¿O van por la peña y aquel gran show que suelen organizar lo dejan para la próxima? Vamos a seguir trabajando para un futuro certamen. Vamos a dejar todas las energías para lo mencionado recientemente, que es nuestra peña, Mati. Sí. Y una vez que finalicemos, bueno, entre todas esas cuestiones siempre tenemos invitaciones, de las que recién decíamos, entonces fechas debemos dejar para poder acompañar y cumplir con todas las instituciones que nos solicitan o nos invitan. Y bueno, y al finalizar el año ya vamos a empezar a trabajar para los 10 años. Gracias. Gracias.